Rico Spence Manager es una potente aplicación que facilita la gestión de los gastos de viaje de tu empresa. Para comenzar, descarga la aplicación e instálala en tu smartphone. Una vez identificado, puedes comenzar a gestionar tus gastos capturando los tickets, insertándolos manualmente o indicando el kilometraje del desplazamiento. Captura de tickets. Realiza una captura de tu ticket a través de la cámara de tu smartphone y este será subido automáticamente a la nube. Inserción manual. Si no dispones de ticket, puedes introducir los gastos manualmente, indicando importe, proveedor, métodos de pago y categoría del gasto. Kilometraje. Simplemente, debes introducir los kilómetros realizados y la forma de pago, y guardar los cambios. Revisión. Una vez los tickets capturados han sido analizados y su información ha sido extraída automáticamente, se deben revisar para indicar la forma de pago y la categoría del gasto. Una vez disponemos de todos nuestros gastos en la plataforma, podemos asignarlos a un informe. Informes. Para crear un informe, solo debemos pulsar el botón de nuevo informe, añadir un nombre e imputar en los gastos deseados. Una vez creado, podemos añadir en copia usuarios, añadir comentarios y solicitar su aprobación. Los gastos imputados por los trabajadores serán aprobados por el supervisor o el administrador financiero de la compañía. Para ello, debe acceder a la plataforma con sus credenciales y administrar los informes de una manera sencilla desde la página web. De este modo, el supervisor tendrá acceso al informe completo de gastos, podrá ver las alertas generadas para ese informe y, finalmente, aprobarlo o rechazarlo. Una vez el informe haya sido aprobado o rechazado por el supervisor, el usuario recibirá una notificación y podrá observar el estado final de su informe. Así de simple.